Música fantasía número 25 Nombre de la música Bucle medieval 1 Autor Alexander Nacarada Te recomiendo utilizar esta música en tus proyectos para dar ese toque de fantasía medieval Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario Para usar cualquiera música promocionado por horoclip tiene que dar crédito al autor de la música Música